capítulo 21 mi conducta puede ser incorrecta pero no es culpa mía mentalidad desértica número 6 y el hombre respondió la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí y la mujer respondió la serpiente me engañó y yo comí génesis 3 versículos del 12 al 13 la renuencia a aceptar responsabilidad por los propios actos culpando a otro de todo lo que está mal o sale mal es la mayor causa del vivir en el desierto vemos manifestarse el problema desde el principio de los tiempos al verse confrontados con su pecado en el jardín del edén adán y eva culparon al otro a dios y al diablo evadiendo así su responsabilidad personal por sus actos es culpa tuya y sarai mujer de abraham no le había dado a luz hijo alguno y tenía ella una sierva egipcia que se llamaba agar entonces sarai dijo a abraham he aquí que el señor me ha impedido tener hijos llegate te ruego a mi sierva quizá por medio de ella yo tenga hijos y abraham escuchó la voz de sarai y al cabo de 10 años de habitar abraham en la tierra de canaán sarai mujer de abraham tomó a su sierva agar la egipcia y se la dio a su marido abraham por mujer y él se llegó a agar y ella concibió y cuando ella vio que había concebido miraba con desprecio a su señora y sarai dijo a abraham recaiga sobre ti mi agravio yo entregué a mi sierva en tus brazos pero cuando ella vio que había concebido me miró con desprecio juzgue el señor entre tú y yo pero abraham dijo a sarai mira tu sierva está bajo tu poder haz con ella lo que mejor te parezca y sarai la trató muy mal y ella huyó de su presencia génesis 16 versículos del 1 al 6 la misma escena representada entre adán y eva se ve aquí en la disputa entre abraham y sarai estaban cansados de esperar a que dios cumpliera su promesa de que les nacería un hijo así que obraron en la carne e hicieron las cosas a su modo cuando salió mal y empezó a causar problemas se culparon uno al otro en el pasado observé esta misma clase de escena incontables veces en mi propio hogar entre david y yo parecía que constantemente estábamos evadiendo la verdadera cuestión de la vida sin querer enfrentar la realidad recuerdo vívidamente orar porque de cambiara había estado leyendo mi biblia y estaba viendo más y más de sus defectos y cuánto necesitaba cambiar mientras yo oraba el señor me habló y me dijo joyce el problema no es de ir eres tú quedé desolada lloré y lloré lloré durante tres días porque dios me estaba mostrando lo que significaba vivir conmigo en la misma casa me mostró cómo yo trataba de controlar todo lo que estaba a mi alrededor cómo me irritaba y me quejaba qué difícil era complacerme cuán negativa yo era y más y más fue un golpe muy fuerte para mi orgullo pero también fue el principio de mi recuperación en el señor como la mayoría de la gente yo le echaba la culpa de todo a otro o a una circunstancia que estaba fuera de mi alcance pensé que actuaba así porque me había maltratado mucho pero dios me dijo puede ser que el maltrato haya sido la causa de que te comportes de esa forma pero no dejes que se convierta en una excusa para seguir así satanás se esfuerza en trabajar en nuestra mente edificando fortalezas que nos impedirán enfrentar la verdad la verdad nos hará libres y él lo sabe no creo que haya nada más doloroso emocionalmente que enfrentar la verdad acerca de nosotros mismos y de nuestra conducta precisamente porque es doloroso mucha gente huye de eso es muy fácil enfrentar la verdad acerca de otro pero cuando se trata de enfrentarnos a nosotros mismos nos parece mucho más duro de asimilar sí y el pueblo habló contra dios y moisés porque nos habéis sacado de egipto para morir en el desierto pues no hay comida ni agua y detestamos este alimento tan miserable despreciable insustancial números 21 versículo 5 como recordarás los israelitas se quejaban de que todos sus problemas eran culpa de dios y de moisés evadían con éxito cualquier responsabilidad personal por la cual permanecían tanto tiempo en el desierto dios me mostró que ésta era una de las peores mentalidades desérticas que los mantuvo allí durante 40 años también era una de las principales razones por la que yo pasé tantos años dando vueltas y vueltas alrededor de las mismas montañas en mi vida mi lista de excusas de por qué me estaba comportando tan mal era interminable si no me hubieran maltratado de niña no tendría tan mal genio si mis hijos me ayudaran más me comportaría mejor si dave no jugará golf los sábados no me molestaría tanto con él si dave me hablara más no estaría tan sola si dave me comprara más regalos no sería tan negativa si no tuviera que trabajar no estaría tan cansada y malhumorada así que renunciar al empleo y entonces era si pudiera salir más de la casa no estaría tan aburrida si pudiéramos tener más dinero si la casa fuera nuestra así que compramos una y entonces fue si no tuviéramos tantas facturas que pagar si tuviéramos mejores vecinos o amigos diferentes si 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 pero y el señor habló a moisés diciendo tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan por ustedes mismos la tierra de canaán que voy a dar a los hijos de israel enviará su nombre de cada una de las tribus de sus padres cada uno de ellos jefe entre ellos entonces moisés los envió desde el desierto de parán al mandato del señor todos aquellos hombres eran jefe de los hijos de israel y volvieron de reconocer la tierra al cabo de cuarenta días y fueron y se presentaron a moisés y a harón y a toda la congregación de los hijos de israel en el desierto de parán en cades y les dieron un informe a ellos y a toda la congregación y les enseñaron el fruto de la tierra y les contaron y le dijeron fuimos a la tierra a donde nos enviaste ciertamente emana leche y miel y este es el fruto de ella sólo pero que es fuerte el pueblo que habita en la tierra y las ciudades fortificadas y muy grandes y además vimos allí a los descendientes de anac de gran estatura y valor números 13 versículos del 1 al 3 y del 25 al 28 sí y pero son dos de las palabras más engañosas que satanás haya plantado en nuestras mentes los 12 espías que fueron enviados adentro de la tierra prometida como una partida de exploradores volvieron con un racimo de uvas tan grande que tenían que llevarla entre dos con un palo pero el informe que le dieron a moisés y al pueblo fue negativo ese fue el pero que los derrotó debían haber mantenido sus ojos en dios y no en el problema potencial una de las razones para que nuestros problemas nos derroten es porque pensamos que son mayores que dios esa también puede ser la razón por la que nos es tan sumamente difícil enfrentar la verdad no estamos seguros de que dios pueda cambiarnos así que nos escondemos de nosotros mismos antes que enfrentarnos como realmente somos no es difícil para mí ahora enfrentar la verdad acerca de mí misma cuando dios está tratando conmigo porque sé que él puede cambiarme ya he visto lo que él puede hacer y confío en él sin embargo al principio de mi andar con él era muy difícil había pasado la mayor parte de mi vida escondiéndome de una cosa u otra había vivido en la oscuridad por tanto tiempo que no fue fácil salir a la luz la verdad en lo más íntimo del ser ten piedad de mí o dios conforme a tu misericordia conforme a lo inmenso de tu compasión borra mis transgresiones lávame por completo y constantemente de mi maldad y límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas he aquí yo nací en un estado de iniquidad y en pecado me concibió mi madre y yo también soy pecador he aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría salmo 51 versículos del 1 al 6 en el salmo 51 el rey david clamaba a dios por misericordia y perdón porque el señor había estado lidiando con él a causa de su pecado con betzabé y el asesinato de su esposo créalo o no el pecado de david había tenido lugar todo un año antes de escribirse este salmo pero él jamás lo había enfrentado ni reconocido en realidad él no estaba enfrentando la verdad y en tanto se negara a enfrentarla no podía arrepentirse de veras y mientras él no pudiera arrepentirse verdaderamente dios no podía perdonarlo el versículo 6 de este pasaje es una escritura poderosa dice que dios desea la verdad en lo más íntimo del ser eso significa que si deseamos recibir las bendiciones de dios tenemos que ser honestos con él acerca de nosotros mismos y de nuestros pecados la confesión precede al perdón si decimos que no tenemos pecado rehusando a admitir que somos pecadores nos engañamos a nosotros mismos y nos apartamos y la verdad que presente el evangelio no está en nosotros no mora en nuestros corazones si libremente admitimos que hemos pecado y confesamos nuestros pecados él es fiel y justo consecuente con su propia naturaleza y promesas para perdonarnos los pecados descartar nuestra desobediencia y para limpiarnos continuamente de toda maldad todo lo que no sea conforme a su voluntad en propósito pensamiento y acción si decimos declaramos que no hemos pecado contradecimos su palabra y le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros el divino mensaje del evangelio no está en nuestros corazones primera de juan 1 versículos del 8 al 10 dios nos perdona rápidamente si nos arrepentimos de verdad pero no podemos arrepentirnos de corazón si no nos enfrentamos con la verdad y reconocemos lo que hemos hecho admitir que hemos hecho algo mal pero entonces aducir una excusa por ello no es todavía la forma de dios de enfrentar la verdad naturalmente que queremos justificarnos nosotros mismos y nuestros actos pero la biblia dice que nuestra justificación se encuentra únicamente en jesucristo romanos 3 versículos del 20 al 24 tú y yo somos reconciliados con dios después de haber pecado sólo por la sangre de jesús no por nuestras excusas recuerdo cuando una vecina me llamó un día y me pidió que la llevara al banco enseguida antes de que cerrara porque su auto no arrancaba yo estaba ocupada haciendo lo mío y no quería dejarlo así que fui áspera e impaciente con ella tan pronto colgué el teléfono supe lo mal que había actuado y que necesitaba llamarla disculparme y llevarla al banco mi mente estaba llena de todas las excusas que podía darle por haber reaccionado tan mal no me sentía bien estaba ocupada yo también tenía un día malísimo pero en el fondo de mí podía sentir al espíritu santo diciéndome que no pusiera excusas limítate a llamarla y decirle que obraste mal punto di solamente actué mal y no hay excusas para el modo en que me comporté por favor perdóname y permíteme llevarte al banco puedo asegurarte que era muy duro de hacer a mi carne le estaba dando un ataque podía sentir aquella cosita corriendo en círculos por mi alma tratando desesperadamente de encontrar un lugar donde esconderse pero no hay manera de esconder la verdad porque la verdad es luz la verdad es luz en el principio antes de todo el tiempo existía el verbo cristo y el verbo estaba con dios y el verbo era dios él estaba en el principio con dios todas las cosas fueron hechas por medio de él y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron porque las tinieblas nunca la han vencido ni apagado ni absorbido ni poseído juan 1 versículos del 1 al 5 la verdad es una de las armas más poderosas contra el reino de las tinieblas la verdad es luz y la biblia dice que las tinieblas jamás han vencido a la luz ni nunca podrán hacerlo satanás quiere mantener las cosas escondidas en la oscuridad pero el espíritu santo desea sacarlas a la luz y tratar con ellas para que tú y yo podamos ser verdadera y genuinamente libres jesús dijo que sería la verdad la que nos haría libres juan 8 versículo 32 la verdad es revelada por el espíritu de verdad el espíritu de verdad aún tengo muchas cosas que deciros pero ahora no las podéis soportar pero cuando él el espíritu que dice la verdad venga os guiará a toda la verdad la verdad completa la verdad jesús pudo haber revelado sus discípulos toda la verdad pero él sabía que ellos no estaban listos para ella les dijo que tendrían que esperar hasta que el espíritu santo descendiera del cielo para permanecer con ellos y morar dentro de ellos después que jesús había ascendido al cielo envió al espíritu santo a trabajar con nosotros preparándonos continuamente para que la gloria excelencia de dios se manifestara a través de nosotros en diferentes grados cómo podemos tener al espíritu santo obrando en nuestras vidas si no enfrentamos la verdad a él se le llama el espíritu de verdad una faceta importante de su ministerio contigo y conmigo es ayudarnos a enfrentar la verdad conducirnos a un lugar de verdad porque sólo la verdad nos hará libres algo en tu pasado una persona un suceso o una circunstancia que te hace sufrir puede ser la fuente de tu actitud y conducta equivocadas pero no permitas que se convierta en una excusa para seguir así era cierto que muchos de mis problemas de conducta fueron causados por haber sido maltratada sexual verbal y emocionalmente durante años pero yo estaba atrapada en un patrón de conducta erróneo en tanto utilizar el maltrato como una excusa para los problemas es como defenderte de tu enemigo diciendo odio esta cosa pero es por eso que la guardo puedes sentir una liberación gloriosa de cualquier atadura no tienes que pasarte 40 años vagando por el desierto o si ya te has pasado 40 años o más allá afuera porque no sabías que las mentalidades desérticas te estaban manteniendo allí hoy puede ser tu día decisivo pídele a dios que empiece a mostrarte la verdad acerca de ti mismo cuando él lo haga acérrate no será fácil pero recuerda él ha prometido nunca te dejaré ni te desampararé hebreos 13 versículo 5 estás en camino a salir del desierto disfruta la tierra prometida no